Hola a todos, ¿qué tal? Chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal y yo soy Joana. Hoy me voy a hacer el pendiente de la lengua y estoy cagada. Pero no cagada, cagada. Mira que tiene un mazo de piercing pero el de la lengua nunca porque me da mucho apuro, me da mucha sensación y yo no sé por dónde va a salir esto pero me he atrevido y voy para allá. Uff, estoy cagadísima. Os voy a grabar como se me da el primer día. Esperaros que me lo haga, ¿eh? Que no. Yo creo que sí, ya he puesto todas, ya me voy a arriesgar. Solo de pensarlo me tiembla la lengua, tío. O sea, me tiembla la lengua. Malísimo esto. Hola otra vez. Ya estoy en el coche. A ver, os lo puedo enseñar un poco. Vale. Yo la verdad lo veo súper bien. Y a ver, os voy a contar un poco. Grado de dolor ha sido un 2 de 10 o un 1 de 10. O sea, muy poco, la verdad muy poquito. Me cuesta hasta tragar saliva ahora porque el palo es muy largo. Me ha puesto el palo muy largo, me lo ha explicado, porque la lengua se me va a inflamar, para que no se me clave ni nada de eso. Entonces, bueno, me ha dolido muy poco, muy poco. No me ha puesto anestesia ni nada y me ha dolido poquísimo. O sea, la verdad, me lo esperaba mucho más doloroso. Yo me hice el del pezón y de grado de dolor le doy un 9 de 10. O sea, este no ha sido nada comparado. Y bueno, voy a hacer unas cosas que tengo que hacer. Ya noto que hablo bien, pero me cuesta un poco, porque se me va a empezar a inflamar la lengua. Y eso, voy a hacer unas cosas que tengo que hacer y luego vamos a ir a comprar algo. No sé, en plan, aparte de los enjuagues, que lo voy a grabar también, que enjuague compro. Voy a ir a comprar algo para comer, comer, entre comillas, no sé, granizado. O sea, en todo el día solo he comido un yogur, porque me he encontrado súper mal. He desayunado un yogur y me fui a hacerme el pendiente. Entonces, ahora mismo no tengo hambre, pero el día es muy largo, ¿sabes? Y yo que salgo un granizado o alguna cosita. Y bueno, pues eso, lo tengo tal vez así. Me gusta mucho y la tinta pues ya se me irá yendo. Me ha dicho, bueno, se te ha quedado un poco así. Digo, bueno, da igual, no pasa nada. Hola de nuevo. Yo estoy entrando a casa otra vez y me estoy grabando en el coche, como todo el vídeo, me está haciendo en el coche. No puedo ni hablar, se me está hinchando la lengua, como podéis notar. Y nada, hace ahora mismo cuatro horas justas desde que me hice el pendiente. He comido un poco, he comido un vaso de gazpacho fresquito, me ha sentado súper bien. Y una paleta, una paleta de hielo, de horchata, muy rica. Se me ha dormido mucho la lengua y no me dolía nada. Pero ahora que se me está despertando, me duele. Mirad. Se me hinchó un poco. Y bueno, y esto es una pupa que me salió, no sé, ayer. Tengo unas pintas, no puedo hablar, una pupa en la nariz. Horribles. Pero eso es lo que he comido por ahora. La paleta y el gazpacho, ¿vale? Luego voy a ir a comprar a ver qué me puedo ir comiendo, pero no creo que mejore mucho. Van a ser paletas de más sabores, yo creo. Así que nada, y tengo que ir a comprarme el enjuague también. Me ha dicho el chico que el de Mercadona, ¿vale? Que es muy bueno y que está bien de precio. Así que luego iré a Mercadona y ya os voy comunicando. Pero de momento parezco tonta hablando con vosotros así. Pero bueno, lo que hay. Me voy a tomar para esta opción un... Tío, es que hago loco, una paleta... Un paracetamol porque no tengo ibuprofeno. Y no me lo puedo tragar, o sea, me voy a tener que metérmelo en plan... Ajá. ¡Ah! ¡Joder, cómo! ¡No puedo! ¡Oh, ya está! ¡Qué mal, qué angustia! Al final, este es el enjuague que me he comprado de Mercadona de la marca Deli Plus. 0% alcohol y la verdad, sabe a menta y va muy bien. A mí me gusta bastante. También me he comprado Suni para merendar. Y más paletas de fresa y de limón. Paletas de helado. De estas os decía que comía antes una de horchata. Lo que hago con las paletas es que me las dejo así un rato y hace que se me duerma la lengua y esto me baja la inflamación. Y a mí la verdad me funciona bastante y me ayuda a hablar mejor. Aquí yo intentando comer queso, ¿vale? Un muestro todo. Me vendé también queso, me lo metí así por el lateral y pues masticas un par de veces y para adentro. Y bueno, es que tenía muchísimo hambre, o sea, lo pasé bastante mal. Y también me comí un sándwich. Tardé unos 30 minutos en comérmelo, pero mira, así con la cabeza inclinada para el lado, bastante bien. Aquí seguimos con el mismo método. Inclino la cabeza, la comida para un lado y para adentro. Patatas solo comí la verdad que un par porque no podía, estaban más duras y me costaba bastante y me dolía un poco ya el agujero de la lengua. Al final sí que he podido comer más de lo que me esperaba. Y después de cada comida yo creo que es súper importante enjuagarnos. O la meta huele muy bien y me voy a enjuagarme porque seguro que se me ha quedado con un resto de comida o así y si no se puede infectar el agujero. Hola chicos, otra vez. Ya es de noche. Y bueno, como viste, me comí un sándwich, me comí unas papas y ahora me voy a comer otra paleta de fresa. Y bueno, pues un par de paletas de fresa, un par de limón y ya me dormiré porque he notado que con el frío se me baja la hinchazón. Estoy mucho mejor, estoy más tranquila, me duele menos y eso. Y bueno, los helados no llenan mucho pero como me comí por la tarde del sándwich, pues ya no tengo hambre y la verdad es que estoy bastante bien. Así que me despido aquí del vídeo. Así ha sido mi primer día. Yo sí he logrado comer comida sólida y nada. Y eso, me he enjuagado otra vez y me he lavado los dientes y eso, lavar los dientes dos o tres veces al día. Enjuagado cada vez que comáis y eso. Yo creo que con eso ya es suficiente. Y nada, aquí dejo el vídeo. Así que muchas gracias por verlo. Si te ha gustado dale a like y suscríbete si aún no lo estás en el botoncito de aquí abajo. Puedes seguirme en Instagram que es este de aquí. Y también puedes seguirme en TikTok que subo vídeos todos los días que es este de aquí. Y ya os dejo de dar la chapa porque no puedo ni hablar. Tengo pensados vídeos futuros para grabar para el canal, pero hasta que no se me ocurre esto y pase este mes no voy a grabar nada. Así que nos vemos próximamente. Quédate por aquí. Un besito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.